Amigos de ABB Pera, bienvenidos. En el vídeo anterior os enseñé a encriptar particiones enteras y en aquel vídeo ya os avisé que el tema era algo peliagudo. Hoy, ya último vídeo, un vídeo todavía más complejo o mejor dicho más peligroso, os aconsejo primeramente que no lo hagáis, ¿vale? Pero antes de hacerlo, que lo que vamos a hacer realmente es encriptar la unidad C de nuestro disco duro, ¿vale? Yo lo voy a hacer en mi ordenador portátil. Pero antes de encriptar la unidad C, quiero que entendáis para qué sirve esto. Bueno, primeramente tenéis que saber que un ordenador tiene dentro un disco duro. Vosotros, cuando le dais al botoncito y el ordenador arranca, Windows 10 arranca, normalmente, salvo que lo tengas configurado sin contraseña, lo normal es que te pida una contraseña de acceso. Tú le das al botón, Windows 10 arranca, te pide la contraseña, la metes, y te deja acceder. Y tú puedes pensar, si ya tiene contraseña, el ordenador está protegido. Pero eso es falso, totalmente falso. Cuando el ordenador está parado, el disco duro que está en el interior de ese portátil, al estar parado, realmente está accesible. ¿Qué significa esto? Que si un técnico o cualquier persona interesada coge tu ordenador portátil y saca físicamente el disco duro de tu portátil, ¿vale? O sea, lo desmonta y saca el disco duro, y ese disco duro lo mete en un lector externo, va a poder acceder a todos los datos que hay dentro de ese disco duro. Salvo que lo que hay adentro esté encriptado en contenedores, que es precisamente lo que hemos estado aprendiendo estos días. Pero la lección de hoy es precisamente para evitar que cualquier persona pueda coger ese disco duro y pueda acceder a él desde un lector externo. Si encriptamos la unidad C, cosa que es peligrosa, y extraemos el disco duro de un portátil y lo metemos en una unidad lectora externa, desde otro ordenador intentaremos acceder y no podremos porque todo el disco duro estará encriptado. Esa es la verdadera utilidad de lo que vamos a hacer hoy. Normalmente, este tipo de necesidad es para cosas muy específicas. Siempre ordenadores de trabajo que tienen cosas muy serias dentro. Por eso mismo, no os aconsejo utilizarlo. Esto es demasiado extremo. Para eso tenemos los contenedores, para eso tenemos los modos ocultos, tenemos todo lo que os he enseñado en los últimos ocho capítulos. Pero bueno, dado que esta es una utilidad que tiene Veracrypt, he decidido también explicar qué es esto, cómo funciona y lo vais a ver ahora. Bueno, ya sabiendo para qué sirve la opción de encriptar la unidad C, la unidad principal de nuestro sistema, ahora vamos a hacerlo. Y para eso tengo aquí mi ordenador portátil. Vale, ya estáis viendo el ordenador portátil y voy a abrir el programa, el Veracrypt. Vale, una vez abierto, voy a darle a crear volumen, como siempre. Vale, le doy a crear volumen. Aquí va a ser la primera vez en la cual vamos a seleccionar la tercera opción, que dice así, cifrar la partición o unidad del sistema entera. Esto, repito, es lo que os digo. Esto lo que hace es cifrar la unidad C para que cuando el ordenador arranque, antes de ser arrancado, ya previamente esté cifrado. Vale, de manera que acceder a él de manera externa sea imposible. Bueno, sin más explicaciones, seleccionamos la tercera opción y le damos a Siguiente. Acto seguido, aquí sí no vamos a andar con tonterías. Vamos a seleccionar la opción Normal, ni oculto ni nada. Vale, así que seleccionamos la unidad Normal. Aquí tenemos dos opciones. Cifrar la partición del sistema, que es la que está marcada, o cifrar la unidad entera. Mi consejo, en caso de que lo necesites, es que selecciones la primera opción. Vale, simplemente cifrar la partición del sistema. La cuestión es que el disco duro, la unidad del disco duro, puede tener diferentes particiones. La partición C es la partición donde está Windows, pero Windows para arrancar suele necesitar tener otras pequeñas particiones, donde se alojan ciertos archivos del ordenador para que el ordenador arranque correctamente. Y esas otras particiones realmente no hay nada, no hay nada importante. Por lo tanto, no es necesario encriptarlas. Por eso mismo, solamente vamos a seleccionar la primera opción, que es la de cifrar la partición de Windows. Vale, dicho esto, le vamos a dar a siguiente. Puede ocurrir que tu ordenador tenga varios sistemas operativos. Por ejemplo, tengas un portátil que, dependiendo qué sistema operativo quieras utilizar, puedes utilizar Windows o Linux al mismo tiempo, en el mismo disco duro. Si tu ordenador solo tiene Windows, solo tiene un sistema operativo, seleccionaremos el arranque simple. Si tu ordenador tiene varios sistemas operativos en el arranque, Windows y Linux, por ejemplo, tendrías que utilizar la sección de arranque múltiple. Por lo tanto, dado que muchos de nosotros, o la mayoría, la inmensa mayoría, tenemos solamente un sistema operativo en nuestros ordenadores, seleccionaremos arranque simple y le daremos a siguiente. Aquí, lógicamente, volveremos a seleccionar la misma que hemos seleccionado hasta ahora, AES y el algoritmo HASH en vez de 512. Como veis, en este caso no me permite seleccionar AES 512, porque ese algoritmo es demasiado duro. Y daros cuenta que los discos duros de los sistemas suelen ser muy grandes y van a tardar mucho en encriptarse y muchísimo más en desencriptar. Así que seleccionaremos la más baja posible. En este caso, SHA256. Le daremos a siguiente. Nos pide una contraseña. Bueno, en mi caso le voy a poner una contraseña fácil, porque esto es solamente un ejemplo. 1, 2, 3 y 4. Pero repito, ya os lo he dicho muchas veces, que las contraseñas, para que sean seguras, tienen que tener al menos 8 caracteres, tienen que tener letras con mayúsculas y minúsculas, números y, si es posible, caracteres extraños, como almohadillas, asteriscos, guiones, etc. Dicho esto, repito la contraseña. 1, 2, 3 y 4. Si queremos, podemos usar la contraseña PIM. Eso también os lo he explicado en un vídeo anterior. Pero, en este caso, yo no quiero usar una contraseña PIM. Tampoco nos deja usar un archivo llave, que también lo he explicado en otro vídeo previo. Así que, venga, ponemos la contraseña. En mi caso, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le damos a siguiente. Y nos sale un aviso. Voy a leer. Las contraseñas cortas son fáciles de romper. Bueno, vale. Ese es el típico aviso, de que la contraseña es muy fácil de romper. No pasa nada. Aunque esto es solamente un ejemplo, le voy a decir que sí. Ahora, lógicamente, como siempre, moveremos el ratón hasta que la barra de abajo se llene, esté en verde y se llene del todo. Cuando se llene del todo, le daremos a siguiente. Venga, le damos a siguiente. Le decimos que sí. Vale, ahora nos da la opción de mostrar unas claves generadas que no nos interesan porque no hay que apuntarlas ni nada. No hay que hacer nada. Aquí simplemente le damos a siguiente. Bien, aquí nos aconseja que generemos un disco de rescate por si algún día la encriptación falla, el disco duro se rompe o pasa algo que no te permite arrancar el sistema. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente darle a examinar. Yo, por ejemplo, en la carpeta de descargas voy a guardar un archivo que se llame recuperación. y tenemos que ponerle una extensión punto ISO. Tener esto en cuenta es un detalle importante. Punto ISO y le damos a guardar. Marcaremos la opción de saltar la verificación de disco de rescate porque si no lo hacemos nos va a obligar a ese ISO grabarlo en un CD físico de verdad. Yo ahora no quiero liarme a grabar CDs físicos pero lo normal sería que lo hicieras. Venga, dicho esto saltamos la verificación del rescate le damos a siguiente nos dice disco de rescate creado la imagen de disco de rescate ha sido creada y almacenada en este archivo y te dice cómo se llama y dónde lo hemos guardado en mi caso en la carpeta de descargas. Lo suyo sería que desde la carpeta de descargas ahora la grabara a un CD ¿vale? en modo ISO. Bueno, hecho esto le damos a siguiente. Vale, nos sale un aviso y simplemente le vamos a dar a aceptar. Ahora nos pide que pongamos el modo de borrado y vamos a poner el más rápido y ahora antes de empezar a encriptar nuestro disco duro C lo que va a hacer es una prueba de cifrado del sistema antes de hacer nada va a hacer una prueba para ver si esto funciona en mi equipo sí o no y vamos a ver esa prueba vamos a hacerla. Venga, en mi caso le vamos a dar a probar. Vale, nos sale un aviso en el cual nos indica que podemos tener algún tipo de error etcétera, etcétera. Nosotros queremos hacer la prueba así que le vamos a decir que sí vale, nos sale una ventanita con una serie de avisos le vamos a dar a aceptar y vamos a reiniciar el sistema. Venga, le voy a dar a reiniciar el sistema y a ver qué es lo que pasa a ver si superamos la prueba sí o no realmente todavía no estamos encriptando nada ¿vale? Dicho esto reiniciamos el sistema y a ver qué es lo que pasa. Bien, fijaros ahora que en la pantalla ha salido un mensaje directamente nos está pidiendo una contraseña y es precisamente la contraseña de encriptación que hemos usado ¿vale? Por lo tanto escribimos la contraseña 1, 2, 3 y 4 y le damos a intro ¿vale? Le damos a intro PIM dado que no nos ha pedido ningún PIM o no lo hemos puesto mejor dicho le volvemos a la intro y va a comprobar la contraseña si es correcta sí o no Bueno, tenéis que saber que en caso de que llevemos a cabo todo este proceso hasta el final cuando realmente encriptemos el disco duro C cada vez que arranquemos nuestro ordenador será esta la pantalla que vais a ver nada más iniciar el ordenador y si no metéis la contraseña correcta el disco duro C seguirá encriptado lógicamente ni siquiera arrancará Windows ¿vale? Vale he tenido que esperar bastante tiempo un par de minutos ¿vale? pero finalmente después de comprobar que la contraseña era correcta finalmente como veis está arrancando Windows de una manera normal esto que acabáis de ver es simplemente un testeo pero un testeo real significa que nuestro ordenador sí es compatible y sí va a poder permitirnos encriptar el sistema ¿vale? Bueno, ahora voy a meter la contraseña de Windows vale sin tocar nada he tenido que esperar unos segunditos y acto seguido nos vuelve a salir el solito el asistente de Veracree y aquí nos dice prueba completada la prueba ha sido completada con éxito eso significa que nuestro ordenador sí es compatible con la posibilidad de encriptar la unidad C y ahora ya si quisiéramos tendríamos que darle al botón de cifrar y si le damos al botón de cifrar lógicamente puede llegar a tardar entre una hora y tres horas tranquilamente en cifrar la unidad C cosa que no voy a hacer ¿vale? pero ya está ya hemos hecho todo el proceso sabemos que es compatible sabemos cómo se hace pero yo ya no lo voy a terminar lo que voy a hacer es simplemente darle a aplazar le digo que sí le doy a aceptar he aplazado la posibilidad de encriptar mi disco duro C porque no lo quiero hacer y ahora lo que tengo que hacer es simplemente cancelar la posibilidad de continuar en el futuro con esta encriptación ¿vale? para ello lo único que tenemos que hacer es abrir nuevamente el vela clip y si os fijáis aquí la unidad C está intentando ser cifrada si os fijáis pone 0% cifrado si queréis cancelar esta acción lo único que tenéis que hacer es un clic derecho y en el menú contextual que nos sale darle a descifrar permanentemente ¿vale? le damos a descifrar permanentemente seguro que desea descifrar permanentemente la partición de la unidad del sistema le decimos que sí le volvemos a decir que sí nos sale un aviso diciendo que su ordenador debe ser reiniciado lo reiniciamos y al reiniciar ya habremos cancelado la opción descifrar nuestro disco duro principal nuestro disco duro como veis ahora ya el ordenador está arrancando de una manera totalmente normal no me ha pedido contraseña descifrado ni nada simplemente el pin de toda la vida el de seguridad y esto ya se ha terminado aquí bueno con este vídeo hemos acabado ya con el curso de Veracrypt salvo que me pidáis alguna cosa específica o algo que no haya explicado bien ya dejo de grabar vídeos sobre Veracrypt bueno que sepáis que el próximo curso va a ser sobre gestión y seguridad y encriptación de contraseñas con otro programa totalmente diferente y os tengo que decir que a mí personalmente me flipa muchísimo este programa a mí me ha dado muchísima seguridad muchísima comodidad a la hora de gestionar las contraseñas y os aseguro que os va a encantar os animo a que hagáis este próximo curso el de encriptación de contraseñas o gestión de contraseñas porque es buenísimo bueno como siempre pediros que debajo del vídeo os echéis un comentario si no lo habéis hecho todavía suscribiros al canal de APB Vera y que recordéis que debajo de ese enlace de suscripción justo debajo tendréis la posibilidad de ver más vídeos sobre encriptación con Veracrypt ¿vale? dicho esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo venga chao chao